Imagina que tienes nueve años, que estudias poco y que siempre sacas sobresalientes. ¡Qué guay, ¿no? Imagina que la gente de tu clase empieza a pensar que eres un bicho raro, un apedante, un empollón, porque sacar un 8 no es suficiente para ti. Imagina que por eso decides bajar las notas a posta. Imagina que más tarde suspendes un examen sin querer. Tú, que nunca has necesitado estudiar, ahora no sabes estudiar. Y además no entiendes por qué tienes que aprenderte los afluentes de los ríos de Asia si prefieres investigar el funcionamiento del universo por tu cuenta. Imagina que en lo emocional tampoco encajas, que algo falla. Imagina que no dejas de copiar las señales que utilizan las demás para poder integrarte en tu entorno. No quieres, pero no puedes hacer otra cosa. Imagina que así omites lo que sientes, porque piensas que está mal y te obligas a sentir lo que crees que los demás sentirían en tu lugar. Imagina que estás más a gusto con personas mayores que tú, pero que no te dejan estar con ellas, que prefieren que estés con las de tu edad, con las que ni siquiera coincides en gustos o intereses. Para ellas, eres friki y antisocial. Imagina que huyes, que te escapas, que te aíslas de esas personas que no dejan de señalarte. Imagina que esto te hace tanto daño que acabas inflando aún más la cifra de fracaso escolar de este país. Sí, sí, tú. Imagina que después de todo, tú tienes altas capacidades y no lo has dicho nunca porque la gente va a pensar que tus logros no tienen mérito, que es tu obligación hacerlo todo perfecto o que no necesitas ayuda para nada. Imagina que lo has ocultado porque se piensan que eres una presumida o un prepotente que no se preocupa por los demás. Piensa ahora que ese test te mintió, porque tú sí tienes amigos y tú sí sales de fiesta, porque tú no eres Einstein ni Sheldon Cooper, si ni siquiera eres capaz de memorizar los afluentes de los ríos de Asia. Imagina que acabas echándote la culpa de todo. Sientes que has fallado, que has fracasado, porque no te has sacado una carrera a los 14 años ni sabes cinco lenguas muertas. Imagina que piensas todo eso en lugar de pensar que es culpa de un sistema educativo que perjudica a todo el mundo, pero sobre todo a las personas que se salen de la curva normal. En lugar de pensar que es culpa de las familias de los otros niños que piensan que tus padres te han torturado para que aprendieras a leer a los dos años. Y en lugar de pensar que es culpa de esos profes que no entienden por qué no eres perfecta, por qué preguntas tanto, por qué no dejas de levantar la mano, por qué a veces les corriges. Imagina que piensas todo eso en vez de culpar al machismo que hace que las chicas tengamos que ser más discretas y se nos detecte y se nos potencie menos de la mitad que a los chicos. En vez de culpar a los test de cociente intelectual que dicen que las altas capacidades son solo cociente intelectual, siempre que seas hombre, blanco, con dinero y con alguien que te presta atención. Y por último, en vez de culpar a la ciencia, generalmente escasa, acrítica, irresponsable, cuantitativa, que silencia historias y que perpetúa desigualdades. Esto es lo que la mayoría de personas de este estudio han vivido. Dicen que las consecuencias son nefastas, que generan frustración, impotencia, miedo al rechazo y falta de aceptación de su propia identidad. La mayoría de ellas piensa que hay que desmitificar a través de historias en primera persona información verídica no manipulada por los medios de comunicación. Y es que las altas capacidades tienen su lado negativo. Es el que la propia sociedad se encarga de construir a través de etiquetas, competitividad y anti-intelectualismo. Solo de esta forma, algo que una parte de la sociedad considera un don, dejará de ser un lastre para muchas de nosotras y podremos decir abiertamente que tenemos altas capacidades, igual que decimos cuál es nuestro color favorito, qué queremos estudiar o qué hacemos este fin de semana. ¡Gracias! ¡Gracias!